Con el periodo lluvioso existen probabilidades que algunos colaboradores estén más propensos a sufrir algunos accidentes laborales, por lo que es importante que las empresas cumplan con los medios que la ley les impone, de lo contrario, éstas podrían ser objetos de multa. La ley 185 establece que el empleador está en la obligación de proporcionar todos los medios para la seguridad personal del trabajador. Obligatoriamente, él es de carácter obligatorio. Si él incumple con la entrega de todos los medios, está poniendo en un alto riesgo al trabajador y en consecuencia de eso estaría obligado a cubrir los daños que se le ocasiona al trabajador si no cumple con esos medios que la ley le impone cumplir. Estamos hablando de que dependiendo del sector donde trabaje, tiene que proporcionar en estos periodos de invierno, tiene que proporcionar este capote, bota y todo aquello que lo vaya a proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque la ley del Código del Trabajo y la ley de ingenio ocupacional lo que trata es preservar la vida o el riesgo personal de cada uno de los trabajadores. Si la empresa no cumple, el trabajador está en la obligación de interponer su denuncia ante la inspectoría departamental del trabajo para que los inspectores verifiquen la violación. Un número uno, el Código del Trabajo, porque de allí se desprende la obligación. Y dos, lo que establece la ley de ingenio ocupacional. Esa inspección va a determinar si realmente hubo incumplimiento por parte del empleador. Y si lo hay, pues hay unas sanciones administrativas que se tendrían que imponer. Agregó que la construcción es uno de los sectores que son más propensos a sufrir accidentes. En estos periodos de invierno, los riesgos más comunes es que un trabajador puede caer a una fosa, a un hoyo, eso puede provocar una fractura de algún miembro, ¿verdad? Y en los casos peores, pues un trabajador que ande conduciendo un vehículo debajo, inclusive conducir debajo de una lluvia como la que hemos estado viendo, ¿verdad? Debería, de lo debería de prohibir, ¿verdad? Y el empleador está en la obligación de no sacar a sus trabajadores en esos tiempos que se expone la vida, pues. Entonces lo más común es que vos vas a encontrar fracturas, lesiones, ¿verdad? Y en ocasiones la muerte, pues. Esas imprudencias o esa falta de respeto a la ley provocan esos daños a los trabajadores. Estaríamos hablando que el sector construcción en estos periodos de invierno estaría más expuesto a un riesgo laboral, a una situación. Imagínate vos que mandes a los trabajadores sin las botas, sin los guantes, sin el capote. Es más, no deberían de trabajar los compañeros que están en el sector construcción cuando hay una tormenta o cuando hay una lluvia porque está expuesto a cualquier tipo de daño que te pueda ocasionar. Noticias 12, Darlen Tellez.